Colombia es territorio verde Yo quiero decirle a mis compañeros fraternalmente aquí no cabe ni oposición ni gobierno aquí lo que hay es una decisión de una nación representada en un parlamento que quiere dar un paso hacia el presente y hacia el mañana en medio de todo lo que sucede hoy con la depredación de nuestra niñez con el asesinato de nuestros niños y el clamor de una sociedad que hace 14 años viene solicitando este no es un proyecto que se pueda adjudicar el gobierno el presidente Duque nosotros los verdes tenemos en la fundación de este partido esa propuesta que hizo Gilma Jiménez nuestra senadora a quien hoy le brindo el tributo de admiración en el más allá y desde el más acá le digo que hoy o mañana haremos justicia a esa lucha y a ese clamor social aprobando la cadena perfecta una nueva sociedad todos hacen parte de esta alianza verde